Este 29 de mayo se cumplen tres años de la formación del socavón de Santa María Zacatepec que le dio la vuelta al mundo, pasó de ser un punto turístico al olvido. Los campos de cultivo lucen totalmente secos, sin ningún tipo de cosecha, contrario a lo que se apreciaba cuando se formó áreas verdes que permitían el pastoreo de animales en la zona. Pasó de tener puestos de vendimia como antojitos, playeras, pan, hasta mesas y sillas donde la gente degustaba de sus alimentos mientras la oquedad era custodiada por personal del ejército, protección civil y policía estatal. A un lugar solitario donde solo corre el viento y algunos aviones aún sobrevuelan por este lugar, las letras que anunciaba en el mirador exclusivo van perdiendo color. La seguridad perimetral en este punto es nula desde el año pasado. Actualmente el hundimiento está protegido por estas cercas que pueden ser invadidas sin ningún problema. La unidad de monitoreo de protección civil que permanecía en el lugar fue retirada en 2023. El acordonamiento que advertía zona de riesgo ya no existe y la gente pueda acercarse hasta las vallas de seguridad. Hay riesgo que el hundimiento se convierte en un foco de infección con la proliferación de mosquitos y otros insectos que habitan en el lugar, sumado al agua que luce verde con presencia de sargazo. El 9 de junio de 2021, dos perros cayeron al socavón. Cuerpos de rescate realizaron las maniobras para su extracción. Ese mismo día terminó por hundirse la casa de la familia Sánchez Chalamigua, que vivía a un costado de donde se formó inicialmente con un diámetro de 5 metros. Posteriormente, el 12 de mayo de 2022, fue ubicada en el barrio de San Antonio en Santa María Zacatepec. La formación de esta oquedad afectó a 13 trabajadores del campo que perdieron sus cosechas y fueron indemnizados. Durante los primeros tres meses de su formación fue el fervor del turismo local, nacional e internacional. Visitantes se tomaban la foto del recuerdo hasta ocupaban el mirador para tener la mejor vista. Incluso hasta compraban el pan de socavón. Hasta el último reporte tiene un diámetro de 80 metros, 126 metros en su eje mayor, 114 en su eje menor y 45 metros de profundidad en su centro. Con imágenes de Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Portillo.